Hola chicos, quiero mirar a ver que encuentro de cenar Tal vez me... Es que tengo hambre Ay, disculpen, mi pelo me acabo de salir de bañar Y anda, se camuso Ok, se me hace que va a ser este Este sería Y con la leche de almendras Leche de almendras Y... Lo que voy a cenar el día de ahora Porque tengo hambre, comí desde las 3 3, 3, 3 Hola chicos, aquí estoy comenzando ya mi mañana Me acabo de despertar a la sábado como a las 7 Estoy empezando a hacer el café para... Para llevarme yo al trabajo Para que mi esposo se lo lleve Para que tome aquí Y le estoy haciendo ahorita unos panquis Aquí van quedando los panquis Así se están mirando Y... Como les digo, ya tengo su lonche listo Y ahorita ya nomas voy a terminar el café Darle... Darle... Uff, perdón No Darle de almorzar Y... Ya porque yo me quiero ir al trabajo como para las 7 40 más o menos Más o menos Más o menos Venga chicos, vaya Bueno pues... Aquí voy a empezar a... A peinarme Para ir ya para el trabajo porque se me está haciendo tarde Y todavía no voy a hacerme nada A ver que me hago Porque... No quiero llegar tan tarde Y... Quiero salir... Bueno, no temprano porque ahí sí voy a tener mucho trabajo Como para las 3, 3 y media tal vez Por eso... Más que necesito... Apurar Porque de... De camino me hago como... Como... A poquito Como 5... 10 minutos Y... Me voy a lo que... Llego como a 10 minutos Ay chicos... Para los que me... De repente ahí llegan a mirar mis videos O los que... Sí, los que llegan a mirar de repente Ahí que le pueden hacer... Que le ponen de... Por accidente o por algo Mi nombre es Elizabeth Así para que... Para que sepan como me llamo Y... Apenas hoy... Soy primeriza en estas cosas No tengo mucha... Mucha experiencia Apenas estoy... Estoy comenzando Haciendo videos Y... Por favor... Suscríbanse... Denle like... O dislike... Como ustedes gusten Dejen sus comentarios Ya sean buenos, malos... Lo que sea... Se... Se... Se recibe aquí... Así que... Dejen lo que ustedes gusten Pregúntenme si... Tienen alguna duda... Algo que quieran saber de mí... Mejor dicho... Pregúntenme en sus comentarios... Ah... Y yo les... Les contesto... Lo que quieran saber... Ok... Y... Ay... Ya estoy empezando con mi alergia otra vez... Chihuahuas... Todas las mañanas empiezo con... Los... Las alergias feas... Y... Y como les digo... Pregúntenme lo que ustedes quieran... Y... Yo les contesto... Pero... Y ayúdenme... A que... Puse a tener... A que miren mis... Mis canales... Mis... Vídeos... Perdón... Y... Últimamente le estoy agarrando... Como... Más... Más amor... Se puede decir... Más amor al... Al YouTube... Así... Y... Pues mírenlos... Y así... Voy a... Quiero subir... Perdido unos... Tres a la semana... Y quiero ver... Qué... Qué... Díenme en opciones... Porque en sí... Como les digo... Soy... Primeriza... Como... Soy primeriza... Estoy medio curiosa... Soy de este que apenas estoy empezando... Y... Como les digo... Todavía no sé... Espérenme... Me encanta este color de labial... Pero... Para mi trabajo no me lo puedo llevar tan cargado... Así que siempre agarro... Ya sea una toallita... O un papel... Una servilleta... Lo que sea... Y... Lo quito... Trato... Trato de quitarlo tantito... Nomás que se mire como... Como si tuviera... Poquitito... Nomás en los labios... Y es de... LA Colors... Y... El... El... El color se llama... Chubby... Chubby... Lips... Pencil... Miren... Chubby... Chubby... Pencil... Ok... Ya nomás voy a... Voy a hacerme un... Un... Un molote... Un chongo... Acá arriba... Ya necesito cortarme mi pelo... Que lo traigo... Muy largo... Y yo no soy de traer tanto el pelo... Largo... Porque se me cae... Tanto pelo miji... Hijo es tu... Pero un montón... Ay... Pero me quedo en todo uno... Me choca cuando me... Me hago el chongo así... Y se me hace... Se me hacen... Como se dice... Como gordos... Me gusta que me queden gordos... Bueno... Bueno y así... Ups... Mirado la ropa sucia... Que lo tengo ahí montonó... Y ya... Así es como... Me voy a ir... Porque me quiero ir ya rápido... Bueno... Ya más tarde les... Vuelvo a grabar algo... Y así para que tener... Diferentes cositas... En el video... No tener siempre lo mismo... Y todo... Miren... Se acuerdan que en el otro video... Tenía... Un grano aquí... Ahorita ya no más tengo la mancha... Me lo estuve... Secando para que se me empezara... A quitar... Con... Con esta de... Difer... Proof... De... Mary Kay... Estas... Me encanta... Y me estuve poniendo más... Lo que... Lo que va como en la cremita del grano... También de... Mary Kay... Están súper buenos... Me gustan estas dos... Y ayer por ejemplo estuve... Esta me llegó de la bolsita de Ipsy... Que se llama... Dermy... Le... 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 Algo así... Que es un... Micro... Microfacial... Exfoliantes... Como empiece... Para que se empiecen a quitar la... La manchita que tengo aquí... Y aquí... Nada más... Y he estado usando eso... Y... Y pues nada más... Ah... Me encanta este... Este... Este rubor... De Tarte... Este... Me encanta... Me gusta el colorcito... Bueno chicos... Ya después les sigo grabando algo más... Ok... Ok... Hola chicos... ¿Cómo están? Aquí... Llegando a mi casa... Acabo de salir de trabajo... Apenas son las... 4.26... Ahora salí un poco más tarde... Ayer salí más temprano... Ayer salí como para las... Dos y media... Tres más o menos... Ahora sí salí un poquito más tarde... Tuve más trabajo... Y es mi rutina... Llegar... Me tiene el carro al garaje... Y... Bajarme... Obviamente... Mi modo que me quede en el carro... ¿Verdad? O sea... A ver... Oh... Traigo mi... Mi energía... Para ahorita que empiece a hacer ejercicio... Me la voy a tomar ahorita... Déjenme la tomo de una vez... Para... Ahorita cuando me baje... Y a irme... Ya no más cambiarme... Quitarme esta ropa... Y irme a hacer ejercicio... Voy a empezar bastante... A sentir bastante cosquillo... Nomás la hago en... Una cucharadita del polvo... En ocho onzas... Y ya... Mmm... Está rico... El sabor a punch... Déjenme bajar mi basura del carro... Mira... Trae... El correo... Ah... Vamos a ver si llegó a la bolsita... Y... Ahora sí... Ya está... Espérame tantito... Déjenme poner mi bolsa... Cruzada... Terciada... Lo que sea... Espérame... Porque traigo todas las manos llenas... De basura... De basura... Déjenme ir a... El correo... I've never seen... Uy... Otra vez no llegó... Siempre estoy esperando a ver a cuándo llega... Cuándo se le ocurra llegar... Pero nada... Déjenme ir a ver... ¿Qué están haciendo estos niños? Ay... Ya se volvió a meter bastante basura el garaje... Y lavamos el garaje... Espérame... El fin de semana... Espérame... ¡Oh! ¡Hey, Mikeys! Ok... Déjenme poner esto en la cocina... Espérame tantito... Ok... Y no, no me llegó la bolsita Dipsy... Así que... Cuando me llegue... Voy a tenerles que hacer un... Un video... De que me llegó... De lo que me llegó... Y así para que... Para que miren... ¡Ay! Mis plantitas... Miren mis plantitas... Ahí van... Ahí va la otra también... Ahí van creciendo... Poco a poco... Pero sí... Y... Es como les digo... Salí del trabajo... Pues yo quiero... Que se me... Haga efecto la... La energía... Y ponerme a hacer ejercicio... Hacer ejercicio... Y déjenme ver si... Limpiaron allá afuera... Espérame... Porque creo... Creo que sí está limpio... No sé... No sé... Ok... Está todo así que fuera... Y... Miren... Tanto sol que hace... Y mis plantas están... Se... Se ponen tristes... Por el sol tan fuerte que está... Exageradamente... Está bueno como para metérsela al ver... Corita... Oh... Las otras plantitas se me secaron de plano... Se acuerdan que en el otro video subí... Que había plantado una plantita aquí... Pero se me secó... Ay... Se me cae el teléfono... Allá también se me secó... La única que se está... ¿Dónde está? De aquí... Y... Están saliendo... Miren... Las flores... ¿Dónde están? Sí... Mira... Están saliendo... Las florecitas... Mmm... Mmm... Déjenme ir adentro... Ay... Pero se está caliente... Chicos... ¿Dónde me voy a poner? Debo estar aparte... Que tengo que estar poniendo un código... Para entrar... Y a veces trago las manos húmedas... Y no merezco mucho... Ok... Ok... Pero... Pero sí... Bueno pues... Los dejo... Y después seguimos... Ok... Bye chicos...